La jarana va a empezar al golpe de un buen cajón Todos a bailar y ajusten el pantalón La jarana va a empezar al golpe de un buen cajón Todos a bailar y ajusten el pantalón Saca cholo chispa del suelo así, agitando el blanco por el suelo Saca cholo chispa del suelo así, agitando el blanco por el suelo Marinera de mi tierra, no se planea igual En gozador y en hierra, no es la tradición Marinera de mi tierra, no seاء muerto igual En gozador y en hierra, no se aplica la tradición Saca cholo chispa del suelo así, agitando el blanco por el suelo Saca cholo chispa del suelo así, agitando el blanco por el suelo Jalimera de mi tierra, que te va a enlazar en el cielo Anoche me lo pedí, dígame lo que se te dan Ojalá que se te auxilie para que no lo puedas usar Adentro, con la segunda, adentro Ay, ay, ay La jarana va a empezar, al golpe de un buen capó Todos a bailar, que ajustes el pantalón La jarana va a empezar, al golpe de un buen capó Solo a todos a bailar, que ajustes el pantalón Saca a cholo chispa del suelo, quitando la copa el muero Saca a cholo chispa del suelo, quitando la copa el muero Jalimera de mi tierra, contra no hay nadie igual En Costa, Ponta y Sierra, cosa tradicional Jalimera de mi tierra, contra no hay nadie igual En Costa, Ponta y Sierra, cosa tradicional Saca a cholo chispa del suelo, así Aquí está mi gran copa el muero Saca a cholo chispa del suelo, así Aquí está mi gran copa el muero Jalimera de mi tierra, que se baila en el cielo Muchas gracias